Como siempre, la misma cama, la misma habitación, la misma ropa tirada en un rincón, y esas ridículas promesas de amor. Como siempre, la misma esquina, el mismo callejón, el mismo precio, la misma sensación, y yo me muero, me muero por tu amor. Estúpido, es todo lo que he sido un estúpido, me enamoré sin tiempo ni medida, de quien tan solo juega con mi vida. Estúpido, es todo lo que he sido un estúpido, me vine a enamorar de una cualquiera, que está conmigo mientras otro espera. Como siempre, se me hace tarde para pedir perdón, y llego a casa sin una explicación, pero mis besos, pero mis besos ya saben a traición. Estúpido, es todo lo que he sido un estúpido, me vine a enamorar de una cualquiera, me enamoré sin tiempo ni medida, que está conmigo mientras otro espera. Estúpido, es todo lo que he sido un estúpido, me enamoré sin tiempo ni medida, que está conmigo mientras otro espera. ¡Gracias!